Bien amigos, un saludo para todos. En esta oportunidad vengo a mostrarles lo que es una entrada en el LibraGen. Entonces, estrategia Fearless aplicada al LibraGen. Buena ejecución. Miramos lo que es el gráfico diario en un principio. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Hace ratito no les montaba, pero bueno. Tenemos movimiento bajista contundente, cierres por debajo del último mínimo, lo que nos confirma que hay un movimiento bajista que se está respetando. Deja un order block. El precio llega a la zona entre el order block y el 78. Estamos en zona de ventas. Nos vamos a un marco de tiempo más pequeño. Y en este marco de tiempo más pequeño observamos simplemente el cambio de estructura. Primer cambio de estructura, cierres por debajo, no alcanza a retroceder, no hay entrada. En esta oportunidad se lleva la línea de contratendencia, cierres por debajo. Nosotros también alcanzamos a visualizar acá como el precio perdía fuerza. Luego en la caída aumenta el volumen, muchísima fuerza en la caída. Y en el retroceso el volumen no alcanza a igualar este movimiento de ruptura. Y por ende tomamos una entrada ahí. Precio de entrada 52.400 en este caso para nosotros. Hubiese sido mucho mejor en el 52.500. Lo acabo de montar ahorita al Instagram. Perfecto en la mecha el 52.500. Pero bueno, ahí está bien. Buena entrada ya en break even. Esperando que el precio termine de hacer su movimiento. Ya sea que se devuelva, no saquen break even. O que por el contrario siga bajando y nos dé una buena relación riesgo-beneficio. Aquí tenemos 4.87, es casi 5 a 1. Y a partir de ese momento es simplemente esperar. ¿Listo? Entonces, ahí los dejo con esa buena oportunidad que se tomó en el Librayen. El precio arranca con muchísima velocidad y hay personas que les da miedo ingresar ahí arriba. Por eso hay que poner órdenes pendientes. Es mucho más tranquilo y relajado. ¿Listo? Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Santos Zúñiga de Tag Trade. Chao, chao. Chao.